El sistema de agua potable y alcantarillado de Zamora recordó que a partir del día viernes 16 al lunes 19 de noviembre aplicará descuentos de multas y recargos del 100% como activos del buen fin. El organismo explicó que dada la importancia de reactivar la economía local, se sumó a este programa comercial que cada año busca beneficiar a la población, otorgando la condonación por concepto de multas y recargos al realizar el pago de contado, y como descuentos del firmar convenios con el organismo.